Esta semana se realizaron los diálogos sociales vinculantes en sectores urbanos y rurales, así como mesas técnicas de víctimas, cultura, turismo, comunidades religiosas y consejos consultivos de mujeres, de paz, de juventudes, de desarrollo rural y personas diversamente hábiles. El doctor Edgar Orlando visitó el Colegio San Carlos para conocer de cerca el área sellada por aparentes fallas estructurales. La Secretaría de Infraestructura revisará la parte técnica y se estudian opciones para su puesta en funcionamiento. Con un evento para mujeres del área urbana y rural, la alcaldía conmemoró la lucha por los derechos de la mujer. El alcalde de San Gil se reunió con comunidades que se han visto afectadas por la falta de mantenimiento vial en los límites entre San Gil y Curití. La gestora social continúa las visitas a instituciones educativas rurales y urbanas para revisar la infraestructura y acompañar la supervisión del PAE. La próxima semana se firma el convenio entre la alcaldía y el ICAC, a través del cual se espera agilizar el trámite de más de mil predios. El alcalde de Carlos Orlando Pinzón habilitará un punto de atención en la alcaldía para este trámite.